Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, como podéis ver, aquí tenemos la nueva skin de Capitán América, Sam Wilson, que acaban de introducir en Fortnite hace prácticamente nada Tenemos nueva skin de Capitán América y también tenemos versión femenina de la bombardera brillante estilo Capitán América Ya sabéis que en la versión de Capitán América en su momento le gustaba mucho el tema del escudo y de hecho hay una imagen promocional en la que ya usa el escudo Así que chicos, tenemos también bombardera brillante estilo Capi Está muy chula la skin, la verdad me parece una pasada y bueno, aquí la tenemos Tenemos también nuevo escudo de Capitán América, ¿vale? Es prácticamente el mismo pero con un tono cambiado Era la delta de lo que viene siendo Sam Wilson, no puede ser menos, ¿no? Y tenemos también el escudo de la bombardera brillante Aquí estaría muy, muy chulo el pack También tenemos por aquí básicamente el estilo del arma Que también está genial Y por aquí tenemos una pantalla de carga Y bueno, en este vídeo principalmente vamos a ver un gameplay al detalle de esta skin principalmente Y un poquito de la bombardera brillante, ¿vale? Así que gente, vamos al lío Por cierto gente, si compráis la skin, recordad usar siempre el código sin sangre en apoyo a un creador Que de esta forma mi gente, ayudéis y apoyáis muchísimo muchísimo mi canal Así que gente, si me queréis ayudar, ya sabéis, código sin sangre en apoyo a un creador Que por cierto, la skin, el pack entero vale 2.600 pavos La skin sola vale 2.000 La bombardera no sé cuánto vale Y esto tampoco sé cuánto vale exactamente, ¿vale? Lo que sí que me fijó ha sido la skin de Sam, ¿vale? Así que ahora sí que sí, vamos al lío Bueno gente, aquí tenemos a nuestro Capi Primeras impresiones aterrizando Vamos a quitar la cámara para que sea más inmersivo obviamente el gameplay Y bueno, aquí tenemos el Aladelta Está genial y yo creo que si sois fan de Marvel os va a gustar bastante, ¿no? Me parece una pasada, o sea, la verdad que se ve brutal, chicos Y yo creo que merece bastante la pena si os gusta básicamente el Capi O si la skin antigua de Capitán América no la tuviste Pues a lo mejor os molará comprar a este, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar por aquí A ver si conseguimos por aquí algún arma o algo para ir probándola Mira, perfectamente un halcón aquí Y justo el arma que usa Sam, gente Y aquí estamos ¡Qué guay esto, eh! Bueno Dejando el halcón por ahí Vamos a ver un poquito el gameplay El escudo es prácticamente igual que el otro escudo, gente O sea que es como un pequeño extra con otro diseño diferente Pero lo he dicho, si no tenéis la skin de este personaje Pues, oye, os puede interesarnos También podéis ver cómo se ha quitado de la espalda Etcétera, etcétera Vamos a ver si encontramos aquí algún armita o algo Aquí no tenemos nada Mira, perfecto Aquí lo podéis ver tomándose un escudito Haciendo un gesto Y vamos por aquí, fuerita A probar las armas, ¿vale? Aquí veis lo que viene siendo el envoltorio La verdad que está muy chulo Me gusta bastante el envoltorio, la verdad Y bueno, vamos a construir un poquito Para que veáis cómo construye este personaje Pero bueno, como podéis ver Este será su pequeño gameplay Que yo, sinceramente, me gusta bastante Como fan de Marvel Y como fan, pues, obviamente De la América y de todo Decidme en los comentarios Vosotros qué pensáis en las skins, gente La bombardera de podemos cambiar El estilo, básicamente, de las correas Sinceramente me gusta con este estilo Porque al final es algo muy suyo Pero aquí ya sería, pues Más el estilo, obviamente, de la América, ¿vale? Y luego me gusta mucho con la chaqueta Porque yo creo que como mejor se ve es con la chaqueta Le da un plus muy bueno la skin Así que vamos a hacer el gameplay con él La mochila también tiene diferentes estilos Como podéis ver Con estrellitas, etcétera, etcétera Y sinceramente, ambas están brutales A ver, me gustan más estos colores, la verdad Pero bueno, pues otros podéis elegir lo que quieran Bueno, chicos Aquí tenemos a la chica Como podéis ver, la bombardera Está bien brutal Esta es la alta que le pega a todo el mundo Obviamente, hasta dos skins Pues le pega bastante Y bueno, aquí podéis ver un poquito Cómo se mueve y todo Está brutal, sinceramente Y nada Simplemente decirme Qué pensáis vosotros de ella Y bueno, por aquí Aterrizamos un poquito Vamos presionando un poquito de armas Y nada La skin también, pues me parece Está pues muy bien Va a ser una skin de chica Espero que sea una skin Que se convierta en traje en el futuro Y bueno, el pico podéis verlo Le hemos puesto los dos estilos diferentes Tiene un estilo cuando básicamente Se sacan en la mano Y otros picos Otro estilo cuando se pone en la mochila Que así pues tenemos variedad ¿No? Y bueno Pues como cualquier skin Al fin y al cabo Esta Que hubiésemos visto siempre Así que yo sinceramente Esto sí que os recomiendo Que la compréis Si os gusta Básicamente las skins de Fortnite Y nada Por aquí un gestito Y vamos a disparar con algún arma Para que veáis todo bien Y nada Aquí la tenéis gente ¿Cuál os gusta más de las dos? Obviamente Yo creo que si os gusta Poner las skins femeninas Esta es una buena skin Para comprarse La verdad Hacía tiempo Que no salió una skin femenina Que me gustase tanto como esta Y con la chaqueta y todo Me parece pues bestial chicos Así que decís en los comentarios Que vosotros que os gusta más Si os mola la skin La compraréis No la compraréis Y nada más Si os gustó mi vídeo Pues os dejáis por ahí Un like Suscribiros Y ya sabéis Tener siempre puesto El código sin sangre En apoyo a un creador Nada más gente Chao chao